¿Qué se escuchan ahí, en el estudio? Bien, bien. Adrián, Adrián fue el único que nos hizo el... Ok. Ahí está, ahí estamos Adrián, eh. Señoras y señores, se vienen vagos, sí. Ya, basta de palabras, basta de música, vamos a escuchar la música de ellos. Muy bien el operador por apagar la música. Estamos en vivo y en directo. ¿Escuchan ese sonido? El sonido del estudio donde están ellos, eh. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal, Adrián? A ver, Adrián. Hola, Diego, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy buenas. ¿Están tranquilos o están nerviosos? Más o menos. Más o menos. Estoy bien, estoy bien. 9 de la noche, 26 minutos, se vienen vagos, eh. Para toda la gente que está escuchando la radio, para que no nos extendamos más. Les disculpo. Y puedan de una vez salir al aire, cuando quieran amigos. ¡Vamos, en vivo! ¡Vamos, en vivo! ¡Vamos! Voy a andar más, 10 minutos. ¡Vamos, en vivo! ¡Vamos, en vivo! Y allá, o en el de la radio, hacia delante. Ahí está, mejor que alto. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, primero! ¡Gracias, primero son abiertos o para quedar mal? ¡Eh! ¡Aristad amigo! ¡Asplausos! ¡No! ¡No, primero! ¡Es una que lo haces con a mí. ¡Es una que lo haré un 2013 en este último! ¡Gracias! ¡Gracias!